El 15 de marzo del 2014 hubo una acción organizada por Mugitu en la cual participaron opositores al TAP de Iruña, de Rivera, de Tafaya Aldea. Alrededor de 30 personas ocuparon de manera simbólica el Museo Ferroviario de Castejón para denunciar la eliminación de servicios ferroviarios básicos, el cierre de líneas y el cierre de estaciones comarcales que trae consigo la implantación del tren de alta velocidad con su construcción. La ocupación se desarrolló pacíficamente, entraron al edificio y una vez dentro del edificio de las dependencias se colgó una pancarta gigante desde la fachada y desde la azotea del edificio se profirieron lemas en contra de la construcción del tren de alta velocidad. La policía foral vino a Castejón y identificó a una veintena de personas a las que les acusan de participar en dicha acción. A raíz de esa acción ha sido imputada esta vecina de Tutera a la que se le acusa de un delito de daños. También han tasado en 1.400 euros los supuestos daños que tuvo lugar en dicha protesta contra el TAP. Bueno, nos encontramos hoy frente a los juzgados de Tudela y hemos venido a expresar nuestra solidaridad con una vecina que ha sido llamada a declarar que está imputada por una acción en contra del tren de alta velocidad en la que no tomó parte. Esto deja claro dos cosas, que aquí en Navarra se están empleando listas negras, en la cual estamos incluidos personas que nos oponemos al actual régimen político y económico de Navarra, y una segunda cosa, que el régimen actual sustentado por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por UPN está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder y por seguir adelante con su política de grandes infraestructuras cuyo objetivo final es vaciar las arcas públicas y dar beneficios a las clases empresariales y a las clases que al fin y al cabo se benefician del actual régimen de Navarra. Esquilfarro irracional Alta velocidad Esquilfarro irracional A ochocha.info